El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, vulneró los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad, así como uso indebido de recursos públicos al realizar manifestaciones en contra de Xochitl Galvez y el Frente Amplio por México durante la conferencia matutina estatal del 21 de agosto pasado. El proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña proponía revocar la resolución bajo el argumento de que las declaraciones del gobernador estaban amparadas por la libertad de expresión. La ahora precandidata es una persona pública, en ese momento era senadora y debe tolerar mayormente la crítica. Esto no es nuevo, esto es jurisprudencia de la Suprema Corte. El magistrado Reyes Rodríguez Monagón se pronunció en contra del proyecto al señalar que sí hubo una transgresión al artículo 134 constitucional que establece la obligación de todo servidor público de conducirse con imparcialidad y neutralidad en el uso de recursos públicos. Para mí es claro que es una manifestación expresa de rechazo a quien busca la candidatura a la presidencia y ser electa y representar al pueblo de México en Palacio Nacional y normalmente pues la expresión toco madera es que algo no suceda. El magistrado Felipe del Mata decidió cambiar el sentido de su proyecto. En caso de duda y a fin de evitar rumores, teorías de la conspiración o chismes, con muchísimo gusto cambio mi proyecto para confirmar a la sala especializada. Al final, por unanimidad, se confirmó la resolución en la que se da vista al Congreso y a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública de Oaxaca para que establezcan la sanción. Al inicio de la sesión se aprobó el retiro del recurso de apelación 391 de 2023 que proponía confirmar las multas por más de 60 millones de pesos que el INE impuso a Morena por diversas irregularidades detectadas en el proceso interno en el que Claudia Sheinbaum fue electa coordinadora de defensa de la Cuarta Transformación. El magistrado ponente Felipe de la Mata Pizaña explicó que se pospuso la discusión del asunto debido a que Morena solicitó una audiencia para aportar mayores elementos en su favor. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González.